Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Por esta semana les traigo la reseña de Las vírgenes suicidas de Jeffrey y Janidis. Así que empecemos. Esta novela fue publicada en 1993 y les tengo que contar que yo me alejé bastante de este libro porque cuando estaba chica vi la adaptación que... bueno no estaba tan chica, tenía como unos 12 o 13 años y vi la adaptación que dirigió Sofía Coppola y protagonizada por Kirsten Donust. La verdad en esa época la película sí me gustó, me acuerdo que visualmente era muy bonita y aunque sí disfruté mucho la película y me daba mucha curiosidad, al mismo tiempo no sabía cómo tomarla porque me embargaba una gran tristeza cada vez que la veía y de verdad me deprimía mucho. Creo que enfrentar los temas que toca esta historia, tanto el libro como la película, a esa edad tan temprana resultaba muy pesado para mí. Así que tuve que dejar pasar bastantes años para por fin decidirme a leer el libro. La historia empieza en un verano de los años 70's en un barrio residencial de Estados Unidos. Un grupo de muchachos muy jóvenes entre los que se encuentra el narrador nos cuentan la obsesión que se ha convertido para ellos el entender por qué sus vecinas, las hermanas Lisbon, se han suicidado. A través de sus ojos vamos a conocer un poco de lo que sucede dentro de la casa Lisbon, cómo vivían las hermanas, algunos detalles de sus personalidades, la extraña conducta de sus padres y cómo el vecindario percibe a esta enigmática familia. Todo comienza cuando la más pequeña de las cinco hermanas, Cecilia, intenta suicidarse dentro de la bañera, suceso que desencadenará un trágico vaivén emocional dentro de su hogar y que los jóvenes afuera de su casa, los cuales están obsesionados con ellas, nunca terminan de entender. Y es que este grupo de muchachos que gastan sus tardes espiando a las hermanas, en realidad son muy jóvenes e inmaduros, así que todo lo que alcanzamos a ver de las hermanas gracias a ellos es todo con una mirada muy precoz. Y es gracias a todos los cambios y urgencias que experimentan estos varones a esa temprana edad que su visión es muy superficial y se concentran más en el atractivo y la sensualidad que desbordan las hermanas. El libro nos narra muchas escenas veraniegas y fue por eso que me decidí a leer este libro en agosto que es cuando yo tengo como estas ganas de hacerme de lecturas, que tengan esta vibra de verano. Pero también nos transporta a la vida dentro de la escuela, como los jóvenes se perciben unos a otros, así como dentro de eventos súper gringos como el típico baile escolar. La forma en que socializan dentro de estos círculos de jóvenes y sobre todo también el despertar sexual. En este libro nos vamos a encontrar con temas como obviamente dice el título, el suicidio, pero también con la represión femenina, algo de depresión y también podemos encontrar una pequeña crítica a la sociedad estadounidense que es tan individualista. Pero de alguna forma también podemos encontrar algo de sensibilidad dentro de estas páginas cuando el narrador empieza a tener un poco de empatía con las chicas, cómo se da cuenta de lo difícil que es ser una mujer joven, una adolescente, una mujer en general. Así que de cierta forma retorcida el narrador y sus compañeros empiezan un poco como a ponerse en los zapatos de estas chicas, de tratar de entender qué es lo que está pasando aunque no lo logran. El libro contiene algunas escenas fuertes porque sabemos cómo se va a morir cada una de las hermanas, nos lo van a narrar, pero tampoco se cae en una violencia innecesaria. Es más que nada melancolía lo que podemos encontrar entre sus páginas. Para mí es una lectura de cuatro estrellas porque lo disfruté muchísimo, se me hizo muy entretenido. No pude soltarlo hasta acabar y les tengo que contar que a pesar de que este no es un libro de terror, en algún momento sí me hizo pensar, por ejemplo, en libros como Carrie de Stephen King por el tema adolescente, también esta represión femenina, religiosa, la vida dentro de la escuela y porque te hueles que todo esto va a terminar muy mal. Pero muy del otro lado de la moneda, también me hizo pensar en otra película que tampoco tiene nada que ver, pero que se llama Nuestra Pantilla. Es una película noventera que es de mis favoritas. Por esa unidad masculina, ese juego, ese despertar como de la adolescencia, en Nuestra Pantilla los chicos se unen por el béisbol gracias a esta actividad, pero en Las Vírgenes Suicidas todos se unen pues por la curiosidad que les causa las hermanas Lisbon. Ya que todos estaban enamorados de ellas y las idealizaban tanto que incluso ya siendo adultos nunca pudieron olvidarlas. Por eso este libro también me recordó mucho a esa película, por ese crecimiento que vemos un poco en los personajes, cómo tenemos el contraste de jóvenes a adultos. Y aunque son estas otras dos historias que ahorita les comenté, que no tienen nada que ver con Las Vírgenes Suicidas, siento que como que esa sensación, esos sentimientos que tuve con esas otras historias, las pude también volver a sentir con Las Vírgenes Suicidas. Pero con una historia completamente diferente, con sensaciones nuevas, incluso aún más fuertes, porque obviamente este libro es aún más desgarrador, más crudo. Bueno, a lo mejor Carrie, Carrie porque es terror, pero esto pues como se siente como más cercano, porque se habla, no hay poderes telequinéticos obviamente de por medio, sino que son sentimientos lo que vemos. Y creo que es un libro que se presta mucho como para la apreciación sentimental que podemos encontrar dentro de otras personas, que a lo mejor no logramos entender los problemas emocionales por los cuales están pasando otros, pero que somos capaces de ver lo bello, incluso en lo triste, en lo bueno, en la juventud, en todas las cosas buenas y malas. Y sé que a mucha gente no le gusta este libro porque su historia no satisface el deseo de saber, bueno, ¿y qué pasó con ellas? ¿Por qué se suicidaron? Sé que hay muchos lectores que sueñan con tener un libro que narre la perspectiva de las hermanas, pero creo que esto rompería con el misticismo de la narración. Y es que al final de cuentas, cuando desgraciadamente alguien se quita la vida, nunca entendemos por qué pasó, qué sintieron, qué estaban sufriendo. Incluso a veces ni siquiera su misma familia termina de entender o de perdonar lo que hicieron. Y creo que justo ese es el punto de este libro, jugar con esa magia de la muerte, ver a las hermanas como seres etéreos, fuera de nuestra realidad, casi inalcanzables, un poco como lo que pasó con Kurt Cobain o Marilyn Monroe, que fueron humanos que murieron como tal, pero que al mismo tiempo siguen viviendo como leyendas incomprendidas. Así es la historia de las hermanas Lisbon, protagonistas de las vírgenes suicidas. Así que este es un libro que sí que les recomiendo, me gustó bastante para esta época. Sí fue un poco triste, pero no fue malo como para el encierro. Yo sé que hay lecturas que no se antojan para este encierro, pero no, este me gustó bastante. Me dejó conocer también el lado oscuro de ese sueño americano, que a veces se idealiza mucho en nuestro país. Y bueno, también todo sucede como en otra época, en los 70's. Entonces como esta lectura de época, siempre se disfruta como ver los detalles de ese momento, de cómo se vivía la vida en esos tiempos. Así que bueno, si ya leyeron el libro, también les recomiendo mucho la adaptación, que justamente también vi otra vez después de tanto tiempo. Y creo que ahora la disfruté mucho más, y la entendí un poco mejor. Ya no la vi con miedo, porque creo que cuando estaba chica, tocar este tema de la muerte como que me pegaba mucho. Y ahora que la visité de vuelta, creo que la pude revalorar. Y bueno, es una película que también recomiendo bastante, y es que bueno, es Sofía Coppola, así que visualmente también es muy bella. Con esto voy a terminar ya el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden darle like al video, suscribirse al canal, o darle a la campanita para que YouTube les avise cuando tengo un nuevo video. Por acá también les voy a dejar mis redes sociales, para que sigamos platicando por allá, y para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy, y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!